Cifras oficiales indican que del año 2018 a la fecha el estado de Guanajuato pasó de tener 0.4 policías por cada 100.000 habitantes a 1.7 policías, lo que se traduce en un incremento de 1.3 policías por cada 100.000 habitantes en los últimos dos años. Por parte del gobierno del estado se hace especial énfasis en la homologación de sueldos al fin de que las percepciones de las y los policías alcancen un mínimo mensual neto de 13.740 pesos para integrantes de escala básica, acorde a la línea del bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Resalta que actualmente las fuerzas de seguridad pública del estado ofrecen el sueldo más alto del país para integrantes de escala básica con un salario mensual bruto de 24.841 pesos. La meta en el corto y mediano plazo es alcanzar el estándar recomendado por la Organización de las Naciones Unidas de 2.8 policías por cada 100.000 habitantes. TV4 Noticias